Todo cambió, y ahora me río en la cara de todo el que un día a mí me dijo que no, gracias a Dios que se nos dio, y ahora lo que sueño tener en la cuenta es lo que vale mi reloj. Ellos quieren verme mal, ay, ay, y les deseo el bien, mis dos no somos igual, ay, ay, fumando todo el día vivo como un trapstar, ay, en mí como todos son gángsters, ay, no importa lo que se gasta, ay, aquí el dinero no es problema, vos se vive como un trapstar, ay, en mí como todos son gángsters, ay, no importa lo que se gasta, ay, aquí el dinero no es problema. Ya nos bombeamos pa' los files, con la music pa'l de miles, Jordan de trojé mi aquile y tamo' bien. Putas las pongo a hacer desfiles, tiran por falsos perfiles, cooperan con algo así, y yo sé bien que les molesta, que las baby son de él y conmigo están dispuestas. Tengo un panache pa' cazar, mil pesos lo inyectan, y par de putas que se presta. No pidan fotos que me volvían el igua a ver to' los flash, mi vida empezó a cambiar cuando me llegó tanto cash, tengo trece putas en finis que gardean como Nash, la pieza va adentro, el clavo ya no se mete pa'l dash, par de putas que cooperan, piden adentro no afuera, goberne como Mandela, me lo mama tu disquera, toda la madrugada siempre una voz que me vocifera, que me quede con la calle que no nací pa' la acera, y yo sé morir, me cago en la madre, el que se alegró, con to' bro del hilo mío voy pa' encima, voy con to' pula no me mama el picho, no me importa que con to' si muere el de la avería ya saben quién lo mató. Como un trastar visto, de diseñador, como un rockstar vivo, en el exterior, como un pornstar vivo, chingando mejor, soy un mortal free, aunque vivo en el calor. Como un trastar visto, de diseñador, como un rockstar vivo, en el exterior, como un pornstar vivo, chingando mejor, soy un mortal free, aunque vivo en el calor. Fumando to' el día vivo como un trapstar, en mi combo to' son gángster, no importa lo que se gasta, aquí el dinero no es problema, vos se vive como un trapstar, en mi combo to' son gángster, no importa lo que se gasta, aquí el dinero no es problema. Hoy la redacto, pero ayer él era fanático, yo trato de ser humilde, que los diamantes me ponen antipático, me desplazo en huevo en negra y ya parezco un diplomático, de rojo entero parezco satánico, el corillo es 27 y todos tienen 4-7 y los que tienen grillete de 6 aceitan al garete, enrolo un bupole 3.7, que otra vez tiro un chanteo, pa' que el bandido ronqui me lo etiquete, Ocampo, dile que son vivi, el que quiera saque el tétel, lo tuyo es del laboratorio edéctel, de tanto delivery ya me dicen valléctel, jugador franquicia, soy Ronaldo en el manchéctel. Colazo, de piel bolso entero cristiano. Dime, Daddy, ¿quién va a ser? Ya nos bombeamos pa' los files, con la musical de miles, Jordan de Trogemia, Kili, tamo bien. Puta la pongo a hacer desfiles, tiran por falsos perfiles, cooperan con algo así, y yo sé bien que les molesta, que las baby son de él y conmigo están dispuestas. Tengo un panache pa' cazar, mis besos lo inyectan, y par de putas que se fretan. Tengo un panache pa' cazar, mis besos lo inyectan, y par de putas que se fretan.